Para este 2016, alrededor de 571.000 tamulipecos deberán de renovar su vigencia de seguro popular o de lo contrario podrían perder los accesos a los servicios médicos, advirtió Ernesto Calanda Montelongo. El subsecretario del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado refirió que las cifras de personas que deberán de renovar su póliza representa el 40% de los derechohabientes. De tal suerte que el reto más grande para este año será el lograr que se lleven a cabo estas 571.000 reafiliaciones.